Gracias. 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 Beatriz Claudia Zavala es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En su formación profesional tiene estudios en teoría constitucional, teoría de la democracia, sistemas electorales, teoría jurídica contemporánea, teoría del género y multiculturalismo. Fue presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal y de la Comisión Sustanciadora de Conflictos sobre Diferencias Laborales en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Claudia también se desempeñó como secretaria de Estudio y Cuenta del exmagistrado Salvador Olimpo Nava Gomar. Actualmente Claudia es consejera electoral en el Instituto Nacional Electoral. Claudia, me da enorme gusto saludarte y por favor tienes la palabra hasta por diez minutos en esta primera ronda. Muchísimas gracias, Hugo. Saludo con mucho gusto a las y los integrantes de esta mesa, esta última mesa. Agradezco la invitación a participar a la UNAM, al Instituto de Investigaciones Jurídicas y sobre todo a la doctora Flavia Freidenberg que ha trabajado muchísimo en este proyecto. Bueno, para no agotarme el tiempo y saludar con gusto a quienes me acompañan en la mesa, quiero abordar la primera participación, la primera intervención con la primera pregunta que implica la importancia de la educación cívica. Y creo que para ello debemos hacer referencia a cómo entendemos a la ciudadanía. Si tenemos un concepto restringido, formal, podríamos decir que se trata de sujetos con derechos que forman parte de una colectividad. Esos derechos políticos, electorales, de votar, de ser votado, de afiliarse. Pero hay otra forma también de concebir a la ciudadanía, que es una forma amplia que trasciende a lo formal, que es aquella en donde se concibe como sujetos titulares de derechos cuyo ejercicio posibilita la existencia de la democracia moderna, en la cual el poder soberanía es de las personas quienes son las que designan los representantes, los gobernantes, a través de las elecciones periódicas y también quienes participan activamente en la toma de las decisiones públicas. Estos mecanismos de democracia directa y más allá de los mecanismos de la democracia directa. Es decir, entender la ciudadanía es entender que las personas participan activa y plenamente en la construcción de la sociedad, basada en el consenso para la convivencia, en esos derechos, obligaciones, pero sobre todo esa participación está enfocada para desarrollar su proyecto de vida. En esta forma de concebir a la ciudadanía radica la importancia, desde mi punto de vista, de la educación cívica. La democracia es un modelo de organización política, pero también, y aunque parezca trillado, creo que debemos recordarlo, que es una forma de vida, donde hay percepciones, donde hay creencias y convicciones que se comparten por todos los integrantes de una sociedad, forman ese pacto social que los regirá, en donde están constituidos sus derechos, sus libertades, sin las cuales se podría entender o hablar de democracia. Pero también establecen los valores, los principios y las reglas a las que estarán sujetos. Es decir, establecen el marco del Estado de Derecho al que se sujetará su convivencia. La educación cívica en la democracia es de suma importancia, porque hay que generar estos procesos para dar a conocer a todas las personas los derechos, tanto políticos, electorales, civiles, sociales, y las libertades esenciales de las que se gozan. Pero también porque a través de la educación cívica se genera el conocimiento de la organización política y la necesidad de los entes colectivos en la democracia. Todos los entes colectivos organizados, desde lo político, sindicatos, partidos políticos, desde lo civil, las organizaciones de la sociedad civil. Y también porque hay que revisar y hay que comprender que en estos procesos nuestros derechos individuales son los límites de los poderes del Estado. Generar procesos a través de la construcción de esta ciudadanía es generar procesos donde la ciudadanía se apropie de lo que le pertenece, participe, exija, reconozca los valores y principios democráticos como parte esencial de la sociedad en la que quiere vivir. Que la y el ciudadano sean conscientes que ellas y ellos son parte de la construcción de esa sociedad que lo que hacen repercute o beneficia al colectivo. La educación cívica es comprender que ser persona ciudadana tiene que ver con este proceso complejo de integración social con códigos éticos, con valores, con principios, con conocimientos, con derechos, libertades y que determina la forma como nos vamos a relacionar. La forma como nos relacionamos entre las personas y entre las personas y los gobernantes o representantes. Desde mi punto de vista está relacionado con esto que hemos llamado la sociedad democrática. La práctica democrática nos preguntan y la pregunta es si es o no suficiente para la construcción de la ciudadanía. La práctica democrática implica estar conscientes de todo lo que es ser ciudadano y ciudadana. Y realizarlo. Y está relacionada con lo que yo he llamado la pedagogía de los derechos. Donde se conocen las libertades, los derechos, los valores de la pluralidad y la diversidad junto con la tolerancia como ejes centrales de nuestra convivencia. Donde se reconoce la rendición de cuentas como parte esencial de nuestro derecho para elegir, pero también para exigir. Y está relacionada la práctica democrática con la cultura de la legalidad. Sin respeto a nuestro pacto social. Sin respeto al consenso que nos hemos dado. No hay paz. No hay orden. Se genera el caos. Porque empiezan los procesos de corrupción, de autoritarismo y de inseguridad. En términos generales, resulta de gran relevancia el que las y los ciudadanos construyamos estos procesos de educación cívica para poder convivir en armonía y en paz social. Hasta aquí mi primera intervención en atención al orden que nos han dado del tiempo. Gracias. Al contrario, Claudia, muchas gracias a ti. Rescato la verdad de este panorama que suena sencillo, pero con que le rasque uno no tiene nada de sencillo. Si la democracia está construida por la ciudadanía, pues esto implica que la ciudadanía tiene una complicada labor de conocimiento para poder ejercer, para poder practicar y para poder llevar a cabo actividades y conductas que efectivamente construyan esta sociedad democrática. Te agradezco mucho una plática breve y muy interesante, Claudia. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra ahora a Iliana Aguilar Olivares. Iliana es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica y egresada del Máster en Planificación por la Universidad Nacional de Costa Rica. Es funcionaria del Tribunal Supremo de Elecciones desde 2010, donde ha ejercido el cargo de encargada de relaciones interinstitucionales del Instituto de Formación y Estudios en Democracia y en diferentes periodos ha ocupado en forma interina la secretaría académica de este instituto. Iliana actualmente ocupa el cargo de directora del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Es integrante del Comité Editorial de la Revista de Derecho Electoral del Tribunal Superior Electoral y del Comité Editorial del propio instituto que dirige. Es autora de diversos artículos especializados sobre el tema de elecciones y de democracia. Fue funcionaria del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, CAPEL, desde 1993 hasta 2001 y oficial del programa de IDEA Internacional desde 2001 y hasta 2010. Gracias. Iliana, nos da mucho gusto que estés aquí hoy con nosotros. Tienes la palabra hasta por dios. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, un gusto compartir con todos ustedes en esta mesa y agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al Observatorio, a mi querida amiga Flavia, por esta invitación que nos honra al Tribunal Supremo de Elecciones y compartir con ustedes un saludo de parte de los magistrados y magistradas del Tribunal. Bueno, pues yo traigo una pequeña presentación, pero creo que en estos primeros minutos, Hugo, si me lo permites, más bien voy a tratar, no la voy a usar todavía, y voy a tratar de concentrarme en la segunda pregunta que ustedes nos hacían y que decía que ¿quiénes tienen la responsabilidad de promover la educación cívica? Si es tarea de las autoridades electorales o de las educativas. Tradicionalmente la educación cívica en nuestros países, y hablo particularmente de Costa Rica, pues es parte del régimen académico que se da en las escuelas de primaria y secundaria del sistema educativo público y privado. ¿De qué educación cívica estamos hablando? Bueno, pues las bases de la institucionalidad costarricense, del sistema democrático, del tipo de Estado. Todo esto que a los estudiantes de primaria y secundaria, adecuados a sus diferentes edades, pues se les brinda. ¿Y por qué entonces pensamos que los organismos electorales vienen a tener un rol en el tema de la educación cívica? Bueno, pues revisando un poquito para preparar esta presentación, estuve viendo cómo a partir de la tercera ola democrática, a finales de los años 70, las prioridades en América Latina eran fortalecer los organismos electorales en tanto instituciones que debían llevar a cabo procesos electorales legítimos, limpios, reconocidos por la población. Los retos en ese momento estaban entonces centrados más bien en partes en el desarrollo de fortalezas técnicas, legales, en la autonomía de los organismos electorales y en la autonomía de sus autoridades. Recordemos que es diversa nuestra región y también ha sido diversa el sistema de conformación de los organismos electorales de América Latina. Algunos son elegidos por órganos judiciales, otros han tenido representación partidaria. Y en esta variedad de conformaciones, pues también ha habido procesos de reforma que han procurado fortalecer estas instancias a fin de llevar a, como les decía, procesos electorales legítimos, transparentes, reconocidos. Eso más o menos fue el énfasis durante la época del 80, 90 y hasta el 2000, donde hubo un crecimiento y una legitimación de estas instancias electorales. Pero ya a partir del año 2000 se observa en la región también la necesidad de ir más allá de la gestión electoral, de ir más allá de lo logístico. Y los organismos electorales empiezan a incursionar en el tema pedagógico, en el tema de formación y no solo capacitación electoral que se da a los actores electorales de cara a un proceso electoral específico, sino que ya empezamos a pensar que hay que ir más allá. Que todo ese proceso de la educación formal debe ser complementado por esfuerzos de los organismos electorales para hablar de democracia, hablar de derechos políticos, hablar de la importancia del sufragio, hablar del sistema de sufragio, del sistema electoral, y procurar una participación activa de la ciudadanía. Así que entonces, a partir de más o menos el año 2000-2005, vemos en América Latina cómo empiezan a surgir escuelas o institutos de capacitación en diferentes países. Tenemos, por ejemplo, en Perú, en Panamá, en República Dominicana, en México, en sus dos instituciones electorales, Guatemala, Colombia, Venezuela. Empiezan a surgir estas escuelas e institutos de capacitación, que por cierto, en determinado momento nos reunimos aquí en San José en un primer encuentro en el cual CAPEL tuvo un rol decisivo como Secretaría Ejecutiva de las Asociaciones de Organismos Electorales y nos empezó a juntar. A partir de ahí empezamos a realizar intercambios, trabajo conjunto, empezamos a compartir experiencias, y básicamente yo les podría decir que en esa responsabilidad que asumimos los organismos electorales en las diferentes instancias, ya sea instituto, escuela, como se haya querido denominar, pues podemos encontrar básicamente tres aspectos en común. Primero, todos hablamos de impactar a la ciudadanía en general en el amplio concepto que acaba de explicar la doctora Zavala, porque yo creo que todos estamos de acuerdo de que somos sujetos de derechos ciudadanos desde nuestra primera infancia, desde el momento que llegamos al mundo, ¿verdad? Entonces hay que hablar de una ciudadanía extendida, amplia, donde la democracia se constituye en una forma de vida que permea toda la evolución de la persona, empezando en su familia, siguiendo en el sistema educativo, y después en las otras instancias en que se desarrolla la participación política. Ciudadanía como principal audiencia meta, pero también los organismos electorales han tenido sus subaudiencias, hay actividades dirigidas a partidos políticos, como una audiencia meta, hay actividad de capacitación para actores y agentes electorales que trabajan de cara a los procesos electorales, también hay trabajo con estudiantes en el marco de procesos electorales infantiles que se dan en el sistema educativo y que son un primer ejercicio para estos niños y niños que van a llegar a ejercer su derecho al voto al cumplir la mayoría de edad. Y además hay una profusa producción en materia académica y de material educativo y material formal para la comprensión adecuada de lo que es sistema electoral, proceso político, ciudadanía, valores democracia y vida en democracia. Entonces, me concentré en esta respuesta porque después les puedo contar en Costa Rica qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hemos hecho desde la conformación del IFED. El IFED es el Instituto de Formación y Estudios en Democracia que se creó con la reforma electoral del año 2009. Desde el 2009 estamos trabajando de cara a fortalecer esos procesos de ciudadanía activa con criterios de inclusión, no solo inclusión en temas de género, sino también inclusión en temas de regionalización porque usualmente las actividades de un organismo electoral anteriormente se concentraban en la gran área metropolitana. Entonces, un mandato que se nos dio fue ir hacia regiones, tener todo un criterio de inclusión en diferentes aspectos y posteriormente les puedo comentar qué es lo que hemos venido realizando, pero sí les puedo decir, en nuestra región los organismos electorales tenemos un importantísimo rol, nos hemos, como quien dice, arremangado las mangas, trabajamos de cara a fortalecer esa educación cívica y esa ciudadanía tan necesaria porque eso es de nunca acabar, realmente es de nunca acabar. Si dejamos de educar a los ciudadanos, a los futuros ciudadanos y ciudadanas y a la ciudadanía actual, estamos dejando de fortalecer la democracia y ese lujo no nos lo podemos dar en ningún país de nuestra región. Bueno, Hugo, quedo hasta aquí. Después les cuento un poquito ya lo que hemos hecho nosotros. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Iliana. Qué gusto. La verdad, están siendo demasiado escrupulados con el tiempo porque me está quedando tiempo, así que qué bueno, lo vamos a hacer después. No pasa nada. Muchas gracias por tu intervención, Iliana. Yo creo que tocas un tema fundamental. Estaba anunciando las preguntas, que es el órgano encargado, si debe ser uno, deben ser dos, deben de complementarse. Y ahí viene lo bueno. ¿Cómo deben de complementarse para llevar a cabo una mejor educación cívica? Terminas, además, de una forma que a mí me gusta mucho cuando dices es de nunca acabar. Efectivamente, la educación cívica, por eso tiene que estar, yo creo, que bien programada, con objetivos muy claros, a veces generales, y a veces especializados a distintos subgrupos, o subaudiencias, como tú las llamaste. Porque en cada uno de ellos se pueden lograr objetivos distintos, pero nunca hay que descuidar a la ciudadanía en lo general. Siempre habrá actividades con las que se pueda ayudar para que tengan una mejor comprensión de lo que es la estructura política y de su posible participación en esta estructura política. Yo estoy convencido que sin este tipo de programación y de buena cooperación entre los distintos órganos que tienen a su cargo la educación cívica, esta siempre va a ser muy limitada. Te agradezco muchísimo, me gustó mucho tu participación. Le voy a dar ahora la palabra, ahora sí lo debo decir a ti también, perdón, quiero que lo haga, a un rockstar de la región, que es Piero Corbetto. Piero Corbetto es periodista, politólogo, egresado del doctorado en ciencia política y gobierno de la Escuela de Gobierno y Política Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en ciencia política, convención en política comparada por la misma universidad y licenciado y bachiller en ciencias de la comunicación por la Universidad de Lima. Ha desempeñado cargos de dirección y asesoramiento en organismos electorales, en la OMP, de integridad pública, en el CGR, y de inteligencia estratégica. Asimismo, ha representado a los organismos electorales y al Estado peruano en un número importante de misiones y eventos electorales en América Latina. Ha sido docente en la Escuela Profesional de Ciencia Política en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas y en la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Y por qué dije el anuncio? Como lo dije, porque Piero actualmente ejerce el cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMP, en Perú, por un periodo de cuatro años que va del 2020 al 2024. Piero, además, es miembro también del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Es un enorme gusto que nos acompañes hoy en esta mesa. Muchísimas gracias por estar aquí. Tienes la palabra hasta por Dios mismo. Hugo, has sido excesivamente gentil e inmirecidamente gentil conmigo. Quiero agradecerte a ti y al Instituto de la UNAM también. Quiero agradecerle muchísimo a mi gran amiga Flavia Fradenberg, quien durante estos, creo, seis días de trabajo intenso ha liderado el seminario de una manera tan destacada como siempre. Un honor para mí compartir con Eliana, con Claudia, con todos, por supuesto, con Dora, esta mesa. Este confieso bastante difícil comenzar porque hemos escuchado una conceptualización muy interesante de la ciudadanía, de Claudia, y la lógica de la ciudadanía, esta conceptualización ampliada de la ciudadanía que creo que nos permite a todos compartir y aterrizar. Creo que ha sido muy interesante ello y además escuchar Eliana sobre sobre cómo ha ido evolucionando el tema a partir de la transición y las nuevas necesidades con el fortalecimiento de los órganos electorales y nuestra focalización en determinados públicos meta, definía ella de manera tan versada. Yo de una manera bastante más humilde, confieso, destaco la necesidad a partir de las dos primeras preguntas, dejaré lo que hacemos en OMPE para después, dejando constancia que nosotros no tenemos un instituto o una escuela en esta organización, sino que tenemos un conjunto de actividades y eso pasará a explicarlo luego. El tema de la educación cívica para nosotros debería ser parte fundamental en los sistemas educativos en nuestro país. Se enseña el curso de educación cívica, se enseña a todos los niveles en educación privada y pública como bien planteaba Eliana para el caso de Costa Rica, pero creo que en el caso peruano se limita mucho a la estructura del Estado. Y si bien es cierto que es importante conocer la estructura del Estado o alguna parte de la Constitución, creemos que se debe incidir muchísimo más en el tema de la educación cívica, sobre todo porque mi país tiene hoy como característica el que la democracia y sus instituciones convivan o sobrevivan con una muy baja confianza ciudadana. Y es ese contexto el que hace aún más necesario apostar por una educación cívica bastante más integral, donde todos los ciudadanos y ciudadanas podamos trabajar más en la lógica de valores, no solamente en conocer la estructura del Estado, no solamente en conocer el organigrama público, no solamente en incidir en determinados artículos de la Constitución, que es fundamentalmente en lo que aquí desde la esfera educativa se enfoca mucho la lógica educativa en la educación cívica, ¿no es verdad? Nosotros queremos que la apuesta de la educación cívica tiene que ser, tiene que, además de ello, incidir muchísimo en lógicas de valores, bien planteaba Ileana, este tema y también lo hacía Claudia, este tema de que necesitamos ciudadanos que hagan suyos valores, ¿no es verdad? Creo que en esencia necesitamos que nuestros ciudadanos hagan suyos valores, tales como la tolerancia, el respeto, la honestidad, solo por citar algunos, que la educación cívica nos debe ayudar a poder exhibir como sociedad, ¿no? Y que nos permitan no solamente exhibir esos valores, sino que esos valores marquen el de vivir nuestras sociedades, ¿no? Ser ciudadanos más preparados que nos ayuden a plantear y digamos hacer nuestros estos valores y los y lo tengo que ejemplificar en un momento muy complejo para mi país, no solamente por el tema institucional y democrático que muchos de ustedes deben conocer, sino por ejemplo hace escasos dos minutos acaba de silenciarse una protesta en la puerta de mi oficina donde acusaban de fraude, ¿no es verdad? Entonces, y además ayer ha habido y anteayer ataques a oficinas del jurado nacional de elecciones, oficinas descentralizadas, lo cual pone en evidencia pues la ausencia de estos valores interiorizados en parte importante en nuestra sociedad, ¿no? Respecto de la relación entre educación cívica y práctica democrática, nosotros creemos que son absolutamente complementarias, mientras la educación cívica debe brindar focalizado en estos valores, no tanto en estructuras organizativas estatales, sino en valores mismos, este, esta lógica para jóvenes, para estudiantes, insistir muchísimo en estos conocimientos y en estos valores que permitan tener una mejor ciudadanía y en esencia poder tener una mejor sociedad, ¿no? La práctica democrática nosotros la entendemos como una práctica complementaria, ¿no? Es verdad que gira de manera muy intensa ligada a la educación cívica y es por eso que nosotros creemos que este ciudadano que interioriza esos valores es un ciudadano que va a poder ejercer ciudadanía plena y no solamente la ciudadanía plena bajo la lógica de ir a votar cada cuatro años, cada cinco o más seguido como sucede en mi país, sino fundamentalmente participando en los procesos de toma de decisiones en sus comunidades, fiscalizando los presupuestos comunitarios, las obras de la comunidad, ser activo en los debates, ¿no? Es verdad, pero en los debates de ideas, ¿no? Nos acabamos de tener un debate nosotros de candidatos que he evidenciado una serie de limitaciones y creo que eso lo podríamos ir superando gradual, progresivamente y con tiempo, la inversión en formación y educación todos sabemos que es a largo plazo, pero definitivamente en esta lógica de valores. Y bajo la lógica que había entrado muy bien y centrado Ileana a partir de esta digamos transformación de las obligaciones de los organismos electorales a partir de la transición y luego del dos mil que lo hacía también nosotros estamos en la lógica de que la responsabilidad no solamente es la educación de los que hacen educación pública o privada sino también de los organismos electorales. No es verdad porque si bien la escuela las universidades no es verdad los institutos técnicos son espacios ideales para poder implementar educación cívica debemos también ser absolutamente conscientes de que este en algunos casos no es la educación cívica que desde los organismos electorales creemos que es la idónea basada en los valores ¿no es verdad? Entonces es por eso que los organismos electorales en esta lógica por lo menos desde la perspectiva peruana termina siendo fundamental porque nosotros hacemos que esos valores que pretendemos que la ciudadanía haga suyos se logren plasmar logren aterrizarse a partir de la práctica misma de estos valores y estos conocimientos entonces nosotros partimos desde la lógica de que esta educación cívica buena basada en valores debe ser interactiva participativa no meramente instructiva ¿no? y eso y ahí hace que el rol de los organismos electorales sea aún más importante ¿no es verdad? y una educación cívica en donde no solamente participemos los educadores en el ámbito público-privado o los organismos electorales ¿no es verdad? sino donde tenga un rol muy importante la sociedad civil acá existen organizaciones de la sociedad civil muy valiosas que hacen un trabajo muy importante que creo que deben estar y formar parte de ello y también las mismas familias ¿no? porque son las familias digamos el corazón de nuestras sociedades y las que van a marcar los valores de nosotros como ciudadanos y ciudadanas entonces me parece que la lógica de ver esta participación no es excluyente a los organismos electorales y a las instituciones educativas sino creo que la sociedad civil y la familia juegan un rol juegan un rol muy importante en nuestro caso solamente para cerrar Hugo tenemos una lógica muy importante sobre todo en el tema de los municipios escolares creo que también mencionaba algo muy similar Ileana ¿no? ¿verdad? nosotros trabajamos en poder construir con los municipios escolares desde edades muy tempranas a que puedan elegir a sus representantes a que existan debates sobre las propuestas de las ideas que quieren realizar al interior de sus escuelas formamos también la posibilidad y organizamos la elección con padrones y todo para que además puedan elegir a sus alcaldes de los mismos municipios que terminan siendo en muchos casos no solamente de las escuelas sino de los mismos municipios y reemplazan o acompañan un día a las autoridades entonces creo que eso termina siendo digamos algunas semillas interesantes ya a nivel universitario tenemos otro rol que está además legislado y está por ley a partir de la posibilidad necesidad y obligación en muchos casos de organizar las elecciones internas de autoridades y representantes estudiantiles entonces a manera de resumen insistiría en la necesidad de que los organismos electorales sigamos promoviendo la educación cívica a través de espacios de capacitación e información en distintos niveles educativos con eso quisiera cerrar y esperar para contarles lo que venimos haciendo desde la OCA muchísimas gracias por la oportunidad gracias Piero muy amable la verdad interesantísimo lo que nos platica veo ahora tomando en cuenta lo que acaba de decir Piero y lo que habían dicho las dos personas que lo procedieron en la palabra que hay como claras líneas también de lo que estamos discutiendo con la educación cívica por un lado las autoridades cuál debe de serla o qué debe de hacer cada una de ellas pero ahora Piero también ya ha hablado de otros actores que son fundamentales no estoy muy seguro si a nivel de complementariedad o a nivel simplemente de cosas distintas en distintos niveles con distintos objetivos por otro lado están también los contenidos Claudia en su plática había hablado de una educación para la ciudadanía en materia de derechos una pedagogía de derechos y de libertades ahora Piero nos habla de una cosa muy interesante y bueno Iliana habló de la estructura de conocimiento obvia que se requiere del estado de la estructura política y ahora Piero habla de una cosa distinta habla también de valores de los valores que se requieren para este ejercicio me gustaría eventualmente no ahora que le tocará ahora ya la voy a presentar pero me gustaría ver ustedes cómo piensan que esos distintos tipos de conocimiento o de habilidades y prácticas pueden engarzarse virtuosamente ¿no? Muy bien ahora le voy a dar la palabra a Dora Dora Esmeralda Martínez me da mucho gusto que esté aquí con nosotros es licenciada en ciencias jurídicas por la Universidad de El Salvador y maestra en derecho penal por la Universidad de Oriente abogada y notaria de la República Dora fue fiscal auxiliar de la Fiscalía General de la República desempeñándose en las unidades vida e integridad física y unidad penal se desempeñó como delegada de fiscal electoral de elecciones de alcaldes y diputados y presidenciales en la Fiscalía General de la República de El Salvador y ha sido asesora jurídica en el Hospital Nacional de Nueva Guadalupe en San Miguel actualmente Dora es magistrada presidente del Tribunal Presidenta perdón del Tribunal Supremo Electoral de la República de El Salvador cargo que desempeña o desempeñará hasta el año del dos mil veinticuatro Dora es un placer tenerte aquí con nosotros tiene la palabra hasta por diez minutos gracias creo que no tiene sonido así hola hola hoy sí 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 ok gracias por la presentación Hugo primeramente saludarlos a todas y todos que tengan una buena tarde y de igual forma agradecer a la UNAM al Instituto de Investigación Jurídica a la doctora Flavia por la invitación a participar en este tercer seminario internacional de reformas políticas a la representación a la representación en la en América Latina y específicamente en esta mesa en la cual se está desarrollando el tema en esta plenaria estrategias de educación cívica en América Latina cómo construir ciudadanía desde los organismos electorales y las instituciones de cooperación internacional y escuchando a a Ileana a Claudia y a Piero este me me llena de satisfacción en saber que todos coincidimos en la región que todos estamos enfocados en lo mismo de construir ciudadanía de entrelazar esos valores democráticos a través de la educación porque si hablamos de fortalecer las democracias si hablamos de 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 que debemos este respetar esos principios debemos partir de una educación de una educación desde la niñez en ese sentido considero que estamos avanzados y que como como responsables de organizaciones o de de institutos electorales tenemos también esa misión tenemos también esa ese deber esa obligación de también ser partícipes en diseñar acciones en diseñar estrategias que vengan al fortalecimiento que vengan a construir una ciudadanía en pro de llevar una cultura de paz en pro de llevar una vida política informada una comunidad en un país que estén comprometidos con los valores y así también con los principios fundamentales de la democracia que es lo más importante y en eso radica lo que es la educación cívica también porque este diseño de enseñanza se basa en la convivencia del trabajo desde la niñez el trabajo escolar reconocer esos principios y valores que vengan a contribuir a una convivencia democrática entre las personas de un país de una sociedad quiero este si me permites compartir unos minutitos pantalla para reflejar este si ahí está para reflejar este en ya para entrar en el tema de lo que son la educación cívica y que de esta forma también considero que se construye ciudadanía se fortalece y a la vez se fortalece también la participación en los derechos políticos tanto también en las obligaciones y es que en ese aspecto en ese aspecto el propósito de este tema viene a convertir que los líderes con valores y principios democráticos por medio de proyectos educativos con ellos a través de ellos podemos reconocer y practicar procesos de organización social fomentando los derechos humanos claro está y el cumplimiento también de los deberes educativos porque para una sana convivencia también tenemos que saber reconocer los derechos y las obligaciones que tenemos como personas para este en las instituciones educativas y traigo colación quizás el contexto de lo que es este el marco internacional y ahí vamos como este contestando lo que es la pregunta que se estableció en un primer momento de que quienes tienen la responsabilidad de promover la educación si nos vamos a nivel de legislación este podemos observar que este existe a nivel internacional un montón de este una cantidad de declaraciones universales de derechos humanos está los pactos internacionales de derechos civiles y políticos el pacto internacional de derechos económicos sociales convenios sobre los derechos de los niños y las niñas que en todos estos convenios se vienen a enfocar en lo que es la obligación que mandata a los estados partes de la región a diseñar políticas y principios que vayan transformando lo que son la participación ciudadana es decir respetando esos derechos y también diseñando políticas públicas donde el acceso a la educación sea de forma gratuita porque queremos decir eso porque a nivel de eso hay más libertad para que desde la niñez se forme esta cultura de educación pero también en esa en toda esta legislación internacional se vienen a establecer a través de estos derechos que existe también esa obligación de diseñar políticas públicas llámese estas a través de instituciones de educación en el caso del salvador ministerio de educación donde a través de la currícula escolar se puedan implementar también estas acciones de educación enfocadas a una cultura cívica porque desde la niñez se tiene que saber un ciudadano de cómo gozar sin ninguna distinción mencionando sin restricciones los derechos que tenemos y las oportunidades también que tenemos de participar en la vida política en la vida social económica entre otros ámbitos a participar en la dirección de los asuntos públicos directamente por medio de representantes libremente elegidos el derecho a votar y a ser elegidos en elecciones periódicas tener acceso a condiciones generales de igualdad a las funciones públicas en cada país entonces recalco esto porque desde ahí viene esa obligación como un primer momento que responsabiliza pues a los estados es decir a que diseñen estrategias a que diseñen políticas de acciones enfocadas a una educación tanto a nivel de escolar universitaria a una educación superior para recalcar también en la agenda 2030 que se desarrollaron los objetivos de esos sostenibles por parte de la por parte de la ONU hay un objetivo 16 que es el que interesa para la temática que estamos abordando ahorita que establece que para los fines de ese de este documento es decir para la 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 agenda que se desarrolló yo he dicho eso de paso en la cumbre en la cumbre de las de las Américas establece en el año 2015 establece que este este objetivo consta dice el número 16 de una estructura programática para fortalecer las instituciones democráticas y las garantías para garantizar una participación ciudadana efectiva es decir que con esto se está enfocando a promover a las sociedades tanto pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible y facilitar el acceso tanto a la justicia como también a la participación y como meta ese objetivo 16 se desprende que en algunas de esta de esta manera específica se vinculan estrechamente la participación y control ciudadano es lo que nos enfoca ahorita entonces desde ahí hay una responsabilidad pero no nos tenemos que quedar solo con esa responsabilidad nosotros en el salvador tenemos un marco legal que desde la constitución que por ley pues constitucionalmente es un principio un derecho a la educación y de igual forma el tribunal supremo electoral también como institución tiene que accionar diseñando estrategias no dejarle todo a lo que es la parte educativa en este caso sino servir como un apoyo desde el código electoral nos mandata ya como un derecho a establecer una dirección de capacitación educativa cívica que entre las funciones que tienen que tienen es desarrollar programas cívico políticos dirigidos a toda la ciudadanía para motivar la participación electoral y democrática y de igual forma colaborar con instituciones tanto privadas y públicas para un mejor desempeño de la educación cívica el ministerio de educación tiene su participación tiene su regulación también y es sobre esa base que se está trabajando conjuntamente con el tribunal supremo electoral que más adelante voy a especificar las estrategias que se han diseñado y aquí como podemos observar que en América Latina para vía de ejemplo traigo estos tres países que están enfocados en eso en crear en construir ciudadanización a través de la educación cívica como podemos ver el instituto nacional electoral del INE establece una política pública de carácter permanente una estrategia nacional de cultura cívica enfocada a eso enfocada a establecer a difundir los derechos a la ciudadanía el tribunal supremo electoral de costa rica que ya anteriormente pues ha sido mencionado ha diseñado programas de procesos electorales estudiantiles talleres de formación democrática y por último tenemos al 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 cne de colombia que también en la parte en la parte de la capacitación le ha apostado tanto internamente como externamente para poder divulgar lo que es la educación cívica en los derechos políticos y obligaciones que tenemos como ciudadanos de igualmente el salvador pues se va también en la en la guardia sobre esto nosotros no tenemos un instituto electoral permanente o una escuela de capacitación pero si tenemos la dirección de capacitación que está muy activa con los organismos temporales pero que también con los centros escolares como nosotros le llamamos en el salvador a difundir este temas de interés en educación a diseñar a través de diferentes plataformas porque también tenemos que apostarle también a través de comunicar a través de la tecnología puesto de que no solo hoy con lo de la pandemia se han tenido que rediseñar a través de aulas virtuales la forma de cooperar con estas instituciones y es esa base en la que nosotros nos hemos basado y hemos estado activos para poder contribuir y para desde el órgano electoral sobre esta función que ya el código nos establece y en las leyes secundarias y en la constitución quizás para ir finalizando considero de que una efectiva construcción de ciudadanía debe comenzar por mejorar la educación proporcionada al sector infantil para que llegue para que de esto lleven sus bases de una cultura política de paz social que no solo piensen en sus derechos sino también en sus obligaciones y toda esta cultura que se establezca con los parámetros de la legalidad que implica ejercer activamente sus derechos con las igualdades que corresponden en ese sentido creo que me voy a ir quedando hasta acá y posteriormente pues voy a hacer como una reseña de lo que hemos hecho nosotros desde el TSE estrategias para fortalecer lo que es la educación cívica con el cual pues estamos muy activos y para este año 2023 2024 que se avecinan las elecciones queremos apostarle a la juventud y a través de esta educación y de plataformas que vamos a crear para incrementar el nivel de participación en lo que son las elecciones porque los jóvenes actualmente y creo que no solo en El Salvador sino a nivel regional muchas veces sienten apatía a los derechos políticos a participar y eso es la tarea que nosotros tenemos que desde nuestras funciones podemos accionar para crear esos esos esa para interactuar con ellos y verificar cuál es la problemática que les les aduce al no querer participar al no querer contribuir a a formar o a decidir quiénes los representan y también a participar si son derechos políticos que que son para todas las personas y que deben reconocerlos gracias Hugo muchas gracias querida magistrada muy bien pues la verdad es que Dora nos ha dado un montón de información muy importante a mí me brinca en la atención en uno cuando ella habla de participación y de control ciudadano y de las responsabilidades de la ciudadanía creo que esos son también dos temas muy importantes que van necesariamente ligados a contar con educación cívica por parte de la ciudadanía para poder llegar a ejercer muchas veces esos papeles es indudable que muchas veces los marcos constitucionales o los marcos legales generan todos estos mecanismos de participación pero quizá dejan a un lado que una ciudadanía que no cuenta con los elementos necesarios no va a poder utilizar de forma efectiva y óptima ninguno de estos mecanismos y entonces pues sirven para legitimar a los regímenes pero muchas veces no como auténticos vehículos de construcción social de una nueva forma de llevar a cabo la democracia democracia muchas muchas gracias a las a las tres participantes y a Piero la verdad es que ha estado interesantísimo como ustedes mismos anunciaron ahora en esta segunda ronda seguramente quieren aterrizar algunas cosas más específicas a casos concretos o estrategias concretas o bien como en el caso de Dora seguramente para que nos cuente de las estrategias que nos ha anticipado entonces les voy a dar para esta segunda ronda hasta cinco minutos más no mucho más porque ya hay varias preguntas inquietudes de algunas personas por Facebook que nos las han enviado para que nos dé tiempo quizá de también platicar un poco a partir de las inquietudes que ellos tienen ¿sí? entonces en el mismo orden si les parece a ustedes bien tendrías la palabra Claudia hasta por cinco minutos muchas gracias muchas gracias Hugo bueno yo voy a atender en esta segunda parte a quienes tienen la responsabilidad de promover la cultura cívica si me preguntan así y declaro yo les voy a decir pues todas las instancias todas las instancias de los estados tenemos esa responsabilidad me parece que desde nuestras respectivas funciones atribuciones todas y todas las instancias tenemos que hacerlo ¿en dónde? pues en todos los espacios esto es transversal esto tiene que correr todo lo que hacemos las instituciones los espacios escolarizados todo, todo fíjense un ejemplo en México por ejemplo en México en el espacio escolarizado había una materia que formación cívica y ética y después fue civismo y después se quitó de los programas escolarizados de primaria los niveles iniciales y ahora se está retomando es muy importante que se retomen las partes de la educación la formación cívica y ética porque tiene que ver con los valores porque tiene que ver con nuestro sistema porque tiene que ver con nuestros consensos porque tiene que ver con nuestros derechos afortunadamente creo que ahora se está retomando pero creo que el enfoque de ahora no puede ser el enfoque del siglo pasado el enfoque de hoy exige valores democráticos yo le diría este aquí Piero pues una escala de valores en la democracia que cambia que cambia no son la misma escala de valores ahora que la del siglo pasado así que ahí me entretengo porque en México si tenemos también muy claro ya escuché a Ileana también a Dora a Piero en México tenemos clara una definición desde la constitución para el INE como autoridad electoral y para todas las autoridades electorales en todos los estados tenemos esta encomienda de educación cívica y esto es muy importante y nos lo hemos tomado muy en serio de este todos porque trabajamos estrategias focalizadas interseccionales y transversales ¿qué quiere decir esto? primero hicimos un diagnóstico había que ver todas las mediciones que se hacen del entorno democrático de la aceptación de también la inconformidad que hay respecto del modelo y de las cuestiones que afectan a la democracia y se integró un informe país a partir de eso un diagnóstico y después elaboró una estrategia nosotros le llamamos en cívica ya lo decía por ahí Dora en su presentación que es una estrategia nacional de cultura cívica que tiene un plazo conscientes de ese dinamismo y por cierto en 2023 concluye este plazo que nos hemos dado que queremos con este gran proyecto desarrollar una ciudadanía que se apropie y que ejerza de manera responsable sus derechos en todos los ámbitos desde la niñez juventud adultez temprana adultez plena todo 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 después que la ciudadanía contribuya e incida en la discusión pública pues es que eso es parte relevante de las democracias y crear estos contextos de exigencias a todos los poderes públicos e instituciones del estado bueno es un gran tema pero yo vería que desde el INE tenemos un enfoque particular la incívica pero tenemos otras actividades transversales una línea editorial que va dirigida a toda la población todo tipo de población que creo que ahí por ejemplo es muy importante que se retome desde el ámbito escolarizado porque son materiales que tenemos muy dinámicos con técnica con una pedagogía específica cuando se trata de niñez de juventudes este en las edades pero también tenemos este una una didáctica y acciones recomendaciones para las personas docentes es un modelo completo que tenemos y actualmente hemos establecido relaciones con Facebook con diferentes modelos de informática para dos cosas para la ciudadanía digital es que es un tema obligado tanto los derechos las responsabilidades los riesgos la seguridad que tenemos que generar y también esta alfabetización mediática es todo el tema informacional lo hemos estado trabajando y con quienes trabajamos es que también es esa otra parte no solo tenemos la obligación ya por disposición constitucional y legal sino que algo que decía Piero que yo coincido plenamente es la sociedad civil es una de nuestras principales aliadas organizados hemos hecho de manera hemos llegado a grupos en situación de discriminación que no habríamos llegado sin esa asociación con la sociedad civil pero también trabajamos con universidades y trabajamos con instituciones internacionales por ejemplo trabajamos un proyecto para mujeres jóvenes con el PNUD trabajamos con el Colmex trabajamos con UNESCO y estos proyectos específicos es encontrarnos en la base precisa de qué queremos hacer y qué queremos trabajar de una forma transversal localizar un punto específico y a partir de ahí generar las relaciones interinstitucionales que se requieran para alcanzar estos objetivos me parece que trabajar la parte de educación cívica es una de las actividades más nobles que tenemos pero es una de las actividades más complejas porque implica que nosotros trabajamos con derechos humanos y también con realidades sociales y eso es bastante complejo porque simplemente tenemos que conocer los distintos contextos en nuestro país tan diverso nuestras propias diversidades y tenemos que atenderlo desde ese enfoque particularizado porque justamente la educación cívica es las dos caras de la moneda decía Dora implica conocer nuestros derechos pero también nuestras responsabilidades para formar e integrarnos así de manera integral y completa y trabajar en esta sociedad sin duda hemos tenido ejercicios también transversales porque en todos los procesos institucionalizados para los procesos electorales también entramos con educación cívica cuando nosotros vamos a visitar a millones de personas para invitarles a integrar las mesas directivas de casilla son temas además de cómo funcionan las mesas directivas de casilla qué tienen que hacer el día de la elección los cómputos también trabajamos cuáles son los derechos humanos los temas de violencia que están agobiando a nuestra sociedad y este es el enfoque integral transversal e interseccional que desde el INE tenemos hasta aquí me quedo este Hugo porque si no me vas a callar tú gracias no 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 lo que digo es cómo pueden decir tantas cosas en tan poquito tiempo qué barbaridad y cosas muy interesantes claro sin lugar a dudas todo lo que el INE ha hecho desde el punto de vista de estrategias de actividades particulares ya hay una pregunta que si te la pongo a ti pero la pongo en la mesa para después de que terminen las otras personas en esta segunda ronda que tiene que ver con la evaluación Carlos Guadarrama nos dice y la voy a leer de una vez porque creo que viene mucho a colación es decir hay muchas actividades pero él dice qué tipo de herramientas para evaluar el impacto de sus estrategias y políticas de educación cívica te la doy a ti y seguramente se las doy de una vez también a los compañeros compañeras y compañeros de mesa porque a la hora de hablar de lo que se ha hecho en cada uno de los lugares creo que de la mano viene el pensar cómo sabemos si eso que se ha hecho está sirviendo o no está sirviendo le tengo que decir una pequeñísima anécdota alguna vez fui responsable de educación cívica del IFE el antecesor del INE y siempre digo yo me levantaba tan optimista todas las mañanas era el mejor trabajo del mundo pensar en hacer educación cívica pero les debo también de confesar que por las noches a veces llegaba a mi casa muy deprimido y llorando porque muchas veces es tan complejo tan limitada que había que renovar pila para el siguiente día en fin creo que la evaluación es fundamental es lo que nos va a decir hay que seguir por aquí o la verdad a veces aceptar que esto que se está trabajando pues no funciona y mejor tratar de encontrar alguna otra forma porque los recursos materiales humanos y financieros siempre van a ser escasos para esta importantísima actividad muy bien tiene ahora la palabra perdón si me extendí tantito Ileana por favor gracias si me permitís compartir pantalla a ver no espérate julio por favor podemos compartir la pantalla Ileana si yo puedo todavía no estoy pudiendo si estoy aquí contigo espérame tantito Víctor o Julio si nos pueden ayudar por favor necesitamos que Ileana Dora dejó de compartir si si dejé ok bueno pues si no me voy sin 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 apoyo audiovisual no hay problema bueno contarles entonces bueno me agrada mucho ir a a Claudia porque en realidad eso me me da la sensación de que realmente estamos todos en la misma sintonía tal vez las estrategias perdón perdón Ileana que te interrumpa me dicen que ya tienes tú el mando ya la puedes tú poner ok perfecto ya se ve voy a avanzar estas porque esto ya lo lo vimos anteriormente bueno como les comentaba el instituto de formación y estudios en democracia surgió con la reforma electoral del 2009 por lo tanto pues tenemos en este momento 12 años de existir el primer y segundo año pues fue un año de organización interna de acomodos empezamos a hacer algunas actividades pero digamos que fue bien hasta el 2012 donde ya empezamos con las estructuras realmente a dar la capacitación y como nos manda el código electoral pues nuestra función es formular programas de capacitación dirigidos a ciudadanía y a los partidos políticos y el fin último es el que hemos venido hablando pues promover los valores democracia democráticos y la participación cívica verdad de ahí pues de ese mandato nosotros construimos nuestra misión y visión que no voy a tener en eso pero porque tiene que ver con lo mismo que hemos venido hablando y sí me parece interesante hablar de los criterios transversales que básicamente son tres todo nuestro mandato y nuestras actividades están a partir de primero la promoción de la ciudadanía activa lo que implica pues generar los incentivos para esa participación cívica y el fomento de los valores democráticos como les decía anteriormente propender a una democracia inclusiva que sea sensible a temas de género no solo de género sino a otros tipos también de sectores de la población y brechas de exclusión por factores regionales y pues mantener una neutralidad esto es muy relevante para nosotros frente a los actores políticos esto para nosotros supone que nuestros procesos de capacitación nuestras estrategias nuestras estrategias de trabajo no van a promover a promover nunca una ideología político partidista en particular sino que vamos a dar énfasis a los aspectos procesales de la democracia como les dice como forma de vida y por supuesto a la democracia electoral nuestro diseño legal nos hace que el IFED funcione bajo cargo del presupuesto del tribunal supremo de elecciones pero también podemos recibir donaciones a través de la figura del fideicomiso y tenemos la posibilidad de suscribir convenios de cooperación con instituciones dedicadas a la formación cívica al fortalecimiento de la democracia y ahí un poquito de respuesta pues a algo que incluía el título de esta de esta mesa y es que efectivamente nosotros desde el tribunal y particularmente en el IFED prácticamente nuestros proyectos nuestras estrategias de trabajo las hacemos en alianza estratégica con diferentes actores ya sea nacionales internacionales del sector público e incluso del sector privado entonces hemos trabajado con idea internacional con las naciones unidas con la OEA con por supuesto con los organismos electorales de la región en el marco de la cooperación horizontal que se da en en unióre y en los diferentes protocolos particularmente el de TICAL que es al que pertenece el tribunal costarricense y por supuesto hemos tenido encuentros de cooperación y alianza con escuelas e institutos de formación de los organismos electorales de la región bueno pues dicho esto cómo nos organizamos contarles básicamente que a partir de lo que dice el código nuestra misión inició nuestro instituto está dividido en cuatro áreas el área de formación en democracia que incluye todos los procesos de formación a ciudadanía en general digamos a grosso modo pero por supuesto que ahí está segmentado por rangos etarios ahí tenemos incluidos los procesos electorales estudiantiles capacitaciones dirigidas a jóvenes tenemos capacitaciones específicas dirigidas a población con discapacidad para también que sean ellos parte del sistema democrático y que puedan comprender todo el rango de derechos y deberes que ellos como ciudadanos y ciudadanas tienen tenemos el área de asistencia a partidos políticos que es una de las áreas que más trabajo tiene les cuento nosotros damos capacitación información electoral jurisprudencial y logística a los partidos políticos inscritos en formación y aquí tuvimos un les cuento como anécdota que tuvimos una pequeña experiencia al principio porque ustedes pues les no sé si lo saben pero el organismo electoral costarricense no solo organiza elecciones sino que también es juez electoral entonces imagínense que las primeras veces que convocamos a los partidos políticos a que llegaran nuestras capacitaciones era como el rótulo de queje de aquí verdad levantaban la mano mire que es que el resultado mire que es que el procedimiento y ahí el director don Hugo Picado tuvo que hacer gala de una gran capacidad de diplomacia y estrategia y además de su gran inteligencia para poder ir delimitando los ámbitos y decirles miren eso que ustedes están pidiendo está bien pero esa está el área del tribunal supremo de elecciones nosotras somos el área que vinimos a capacitarlos a fortalecerlos y bueno eso nos llevó un tiempo realmente para que ellos comprendieran pero al final lo logramos y era interesante porque cuando llegaba algún partido nuevo y quería el quejese aquí los mismos compañeros le decían no mire este es el área de capacitación del tribunal para eso existen otras instancias entonces empezamos a desarrollar programas anuales de capacitación los ejes temáticos se ajustan de acuerdo a si estamos en periodo electoral o no electoral verdad y de acuerdo a diferentes énfasis pero hay temas que son muy importantes y recurrentes y que los partidos los requieren mucho como el tema del financiamiento de la política procedimientos rendición de cuentas el tema de la participación política de la mujer temas también de renovación de sus estructuras conformación de sus estatutos y por supuesto todo lo relativo a la participación electoral cuando está en un proceso electoral cerca tenemos el área de capacitación electoral que es la que exclusivamente capacita a los agentes electorales que participan en los procesos electorales miembros de juntas receptoras de votos asesores electorales etcétera y el área de gestión de conocimiento que es el área que produce investigaciones de cara a la ciudadanía y realiza actividades académicas foros talleres también tenemos una línea editorial que produce material formal académico y también material que se ajusta a las diferentes audiencias y a sus edades y necesidades no les voy a comentar los datos simplemente comentarles que como les decía del 2010 2011 ya empezó ahí estábamos en números bajos iniciando pero después fuimos creciendo estas actividades y formación en democracia en el último en los últimos dos años casi todo lo hemos tenido que hacer por la virtualidad como decía Dora realmente eso nos motivó y nos llevó necesariamente a diseñar otras técnicas generalmente hacíamos todo presencial tenemos talleres a tribunales estudiantiles en una alianza con el Ministerio de Educación Pública las capacitaciones a partidos políticos como les comentaba que cada día tienen más y más audiencia lo que nos agrada mucho la verdad tenemos capacitaciones a partidos políticos dirigidas especialmente para mujeres un programa que se llama Mujeres en Ruta y que diseña capacitación un ciclo de capacitación exclusivamente para lideresas de los partidos políticos bueno les decía actividades académicas esto incluye talleres seminarios nacionales seminarios internacionales focus group cualquier tipo de actividad de esta naturaleza la capacitación electoral ya les comenté y quiero caer en el tema de que también ahora nosotros llegamos a la conclusión de que la ciudadanía responsable ya tiene que serlo también a la digitalidad entonces el año pasado incursionamos en un curso virtual que está disponible para todas las personas inclusive fuera del país que pone los puntos sobre las sillas sobre las sillas en cómo esperamos que un ciudadano y una ciudadana democrática viva esos valores de tolerancia respeto en las redes sociales en sus intercambios en las redes sociales nosotros les decíamos a las diferentes personas cuando planteamos este curso es que a veces las personas creen que por estar detrás de una computadora o de un iPad de un teléfono se le olvida que el que está ahí detrás también es un ser humano que tiene sentimientos que tiene derecho a que sus opiniones sean respetadas entonces un poquito el enfoque de este curso es es ese que vivamos la ciudadanía y la democracia también en las redes sociales y es una de las de los últimos proyectos que hemos desarrollado y ha sido muy muy bien aceptado por parte de las personas que lo han que lo han llevado tenemos un centro documentación y como les decía tenemos una línea editorial y a la fecha hemos producido 18 publicaciones académicas sobre temas democracia de elecciones y 13 cuadernos de una serie que llamamos para entender que trata de poner el lenguaje sencillo una serie de temas que tienen relación con la democracia de las elecciones y bueno básicamente es eso lo que quería compartirles como a grandes rasgos lo que hemos venido trabajando que como les decía me parece que vamos en la misma línea todos verdad muchas gracias gracias a ti discúlpame muy muy bien y pues muy interesante escuchar como tienen este plan y las distintas actividades le voy a dar ahora la palabra a Piero por favor si Hugo muchas gracias en principio bueno escuchar a Claudia siempre es una oportunidad de aprender y esta lógica de que en la propia constitución conste esta esta posibilidad de asumir esta función de educación cívica es muy importante no solamente por lo que hace INE que es un referente para todos nosotros en América Latina lo es desde que era IFE por supuesto y ahora obviamente con la participación de Claudia Lorenzo Ciro a quienes seguimos muy de cerca su trabajo y admiramos es aún un privilegio mayor y también envidio sanamente también a Ileana de Costa Rica que nos muestra la importancia de poder tener un instituto que lamentablemente no tenemos es una subgerencia de una de una gerencia que hace educación información y educación electoral entonces ahí tenemos un centro de investigación hacemos algunos esfuerzos pero seguramente ninguno de la talla de lo que hace el INE o hace o hace El Salvador o hace o hace Costa Rica antes de entrar de manera precisa a lo que hacemos nosotros con nuestras mar de limitaciones quería hacer un apunto que me parece que es fundamental y que creo que puede ser preciso a partir de mi primera intervención cuando mencionaba la lógica de familia no la mencionaba bajo la lógica de la familia tradicional bajo un enfoque religioso mencionaba el enfoque de familia como el espacio de la sociedad en el cual ingresan todos los tipos de familia que existan ¿no es verdad? porque es un espacio en donde existe se comparte se debate no bajo una lógica religiosa de la lógica de la familia tradicional y si quería hacer ese apunte porque me parece que es fundamental porque nuestra administración está en la lógica de trabajar con los excluidos trabajar con los que no han sido históricamente valorados de una manera adecuada ¿no es verdad? y es por eso que aprendiendo de México aprendiendo de Colombia aprendiendo de Brasil fuimos el cuarto país en tener por ejemplo un protocolo de broto trans ¿no? y nuestra lógica es esa nuestra lógica es por ejemplo en este proceso electoral en donde además yo he sido muy criticado por el protocolo trans hasta comenzaron a recabrar firmas para sacarme de determinados lugares no es verdad sin entender de que todos merecemos respeto para poder votar y que nuestra obligación como organismos electorales es garantizar la participación de todas todos y todes y ese es y ese es nuestro compromiso ¿no es verdad? entonces quería hacer esa precisión porque me parece que es fundamental y me ayuda además a entrar en cómo en estos públicos objetivos precisos y no solamente en toda la sociedad venimos trabajando ¿no? en primer lugar el tema de los municipios escolares que lo posee de manera inicial ahí trabajamos con chicos les hacemos el padrón electoral tratamos de que tengan debates y en fin la cosa es que puedan elegir a sus mejores representantes del salón del grado de la escuela y después el interescolar para que para que vayan a acompañar al alcalde un día y creo que es una experiencia que termina siendo muy valiosa pero no solamente obviamente hacemos ese trabajo ¿no? trabajamos también todo el tema de capacitación a actores electorales trabajamos mucho con fuerzas armadas y policía nacional en talleres de capacitación no solamente a los más de doscientos cincuenta mil miembros de mesa que ya capacitamos del medio millón sino insistimos muchísimo en el tema de valores y de educación cívica y la lógica que planteaba muy bien muy bien muy bien Claudio hace unos minutos ¿no? aprovechar cualquier espacio para desde repartir una credencial a un miembro de mesa para poder también insistir en esos valores que son fundamentales y Claudia lo explicaba muy bien hace unos minutos el tema de los talleres de fortalecimiento es un un tercer momento en el que nosotros trabajamos tercera actividad y hemos trabajado muchísimo este año sobre el tema de paridad y alternancia porque este es el primer proceso electoral en donde va a haber en el Perú paridad y alternancia de manera plena tuvimos con listas cerradas no bloqueadas doble opción preferencial en el dos mil veintiuno pero no llega pero por la por eso mismo no se llegó a tener un tema vinculado a la posibilidad de tener realmente una participación paritaria ahora sí hay paridad horizontal hay paridad vertical y hemos trabajado muchísimo con los organizaciones las organizaciones políticas movimientos regionales y partidos para fortalecer la presencia de la mujer el valor de la mujer al interior de las organizaciones políticas porque además tenemos una ley de acoso político que está mal redactada y que termina siendo imposible de reglamentar por parte del curado nacional de elecciones que es un trabajo extraordinario en nuestro programa jurisdiccional entonces nosotros no solamente hemos trabajado con ellas hemos generado un documento y hemos territorializado el trabajo de educación electoral con ellas y con sus partidos para terminar además con la posibilidad de que existen buenas prácticas al interior de los partidos y que se modifiquen los estatutos y los reglamentos para empoderar a la mujer en su participación política y como bien nos ha enseñado Flavia en varios artículos y comentarios a mayor participación de la mujer hay mayor posibilidad de acoso y hemos trabajado muchísimo en ese en ese aspecto también hemos trabajado todo el tema de campañas paritarias eso es un elemento que para nosotros ha sido fundamental tratar de llevar elecciones sin acoso con el menor acoso posible y para nosotros el tema de la población trans ha sido fundamental ha sido esta la primera elección en el Perú donde la población trans ha capacitado a miembros de fuerzas armadas de policía nacional a nuestro propio personal a gente de que va a estar en mesa de sufragio porque necesitamos que entiendan cuál es la problemática de la población trans y si no se y si se lo contamos nosotros no vamos a tener el mismo impacto que vamos a conseguir si se lo cuentan quienes son históricamente agredidos históricamente este desplazados en el ámbito electoral y cuya población mayoritariamente no asiste a votar en el Perú un país que no tiene matrimonio igualitario en un país que no tiene ley de identidad de género no es verdad en un país muy patriarcal muy conservador se nos ha hecho bastante difícil este tema pero lo hemos trabajado lo hemos trabajado bien y creo que al final la ciudadanía ha sido muy receptiva a que nosotros trabajemos este tema de valores a través de la educación cívica a través de la capacitación en poblaciones en condiciones vulnerables y creo que es muy importante también solo para cerrar Hugo esta idea nosotros estamos duplicando el número de mesas en comunidades nativas y centros poblados que son los lugares más alejados porque en el Perú el ausentismo es estructural no es un tema no es un tema de decisión política y ahí hemos trabajado muchísimo audios y con capacitadores informadores educadores en esos lugares en lenguas originarias mi país tiene 42 lenguas originarias y nosotros hemos trabajado en no menos de 7 lenguas originarias con un impacto de aproximadamente 7.8 millones de electores de un total de 24 millones 760 mil entonces creemos en que los organismos electorales tienen que trabajar todo el tema de educación cívica creemos en una educación cívica electoral que esté regida por valores por valores que no discriminen por valores que nos tengan a todos por igual no importa en qué creamos cuál sea nuestro concepto de nada nosotros lo que queremos es que todos podamos acceder a la posibilidad de votar de ser elegidos de acceder a nuestros programas de capacitación de información y de educación electoral a nivel nacional ese es nuestro compromiso de trabajar sin ningún tipo de discriminación al contrario entonces quiero si alguien entendió mal mi lógica de plantear la familia como espacio de discusión y compartir valores no tiene nada que ver con excluir a las lógicas de familias que sean exclusivamente tradicionales no nuestra lógica es que todas las familias todos todas y todes son parte de nuestro proyecto de educación electoral en la OMP eso sería todo muchísimas gracias pero pues muy interesante me dejas a mí pensando otra vez en el tema de los partidos políticos pero si hay tiempo lo podemos platicar entre todos un poquito después entre muchas otras cosas que me dejas pensando por supuesto le voy a dar la palabra para no no hacerle esperar más para esta segunda intervención a Dora por favor ok gracias solo quiero ver si puedo compartir este pantalla este para establecer lo que son las estrategias o acciones que nosotros hemos diseñado en el Tribunal Supremo Electoral escuchando a a a a a Ana y a a Claudia este nos llevamos pero nosotros como una motivación de poder crear una un instituto o una escuela de educación permanente tal como se ha lo han explicado que muy bien están avanzando en esto para verdad que nosotros el INE es un referente a nivel de 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 todas las temáticas que aborda a través del del Instituto de Capacitación igual Costa Rica escuchando a la colega acá avanzado mucho en ese aspecto y como tienen diseñado a todas las a toda la sociedad prácticamente para impartir ese nivel de educación que tanta falta hace para poder avanzar en esta en esta democracia que todos y cada todos y todas todavía vamos procurando que sea mejor el Salvador pues como les comentaba tiene una dirección de capacitación en ese sentido hay estrategias que se han que se han establecido se han enfocado en programas de educación cívica donde el objetivo es fortalecer como les comentaba la participación activa de los estudiantes esta estrategia nos permite concientizar a la población estudiantil por medio de capacitaciones relacionadas a lo que es la cultura cívica de igual forma habilitar espacios de formación y participación integrada por los estudiantes desde primer año hasta el último año y también a través de las universidades a nivel superior pero no solo se queda en esto también se hace parte de lo que son también los padres de familia en ese contexto también para que participen porque el objetivo es que se les inculque también esa base desde una familia estos valores y los padres pues puedan compartir también con sus hijos en esa participación educativa cívica involucrar a los padres para mí es muy importante y es ahí donde nosotros le hemos estado trabajando a través de estos años se han organizado grupos de docentes donde se capacitan estos docentes y estos pues puedan replicar a través de la materia que se lleva a educación y civismo todos los conocimientos y derechos y obligaciones que tienen en el marco de una sociedad donde deba de coexistir lo que es la participación ciudadana democrática y los derechos políticos y obligaciones también que tenemos se ha creado un programa desde el TSE un programa de fomento a la cultura cívica democrática en el cual pues se inicia con un programa de educación cívica se hacen prácticas electorales estudiantiles temáticas de enseñanza a través de módulos que se suben por el aula virtual que tenemos la formación cívica al personal docente al consejo directivo escolar y a los gobiernos estudiantiles esto se diseña en fases la primera fase se coordina con el ministerio de educación y luego en la fase 2 la formación de los docentes en la fase 3 hay una formación a estudiantes y en la 4 hay una formación a gobiernos estudiantiles entre otros en esto pues se hace toda una elaboración y orientación de un calendario electoral estudiantil reuniones con directivo personal docente del centro escolar se convoca a las elecciones inscripción de candidatos estudiantiles y luego la población estudiantil pues hace también una propaganda estudiantil todo es un proceso un mini proceso electoral que se diseña hasta culminar con lo que es el día de la elección donde eligen a sus representantes y esto nos lleva a formalizar o materializar lo que son los compromisos que deben de llevar esas bases desde que son jóvenes desde que son adolescentes para poder tener ese conocimiento y que ya cuando sean adultos pues les nazca ese derecho a participar en todo lo que es un ámbito político como estrategias innovadoras tenemos en educación cívica las plataformas que tenemos que se que tenemos en el habla virtual donde se sube toda la información cursos enfocados en educación y civismo y este por medio de esas plataformas pueden ingresar a poder pues instruirse de todo lo que son los derechos se elaboran contenidos didácticos acceso al público meta de forma constante hay elaboración de videos informativos creación de contenido al personal técnico del ministerio de educación interesados y propuestos por el ente competente en este caso dirigidos también a la juventud en general motivación futura de la ciudadanía el uso de plataformas educativas también en el ámbito de género por lo de la violencia política que está en auge también se está trabajando en eso para diseñar este y subir a la plataforma todo contenido de información y el apoyo que se está dando a través de un protocolo también este que se está creando en el tribunal para poder erradicar o poder apoyar en los casos de violencia política nuevas estrategias que tenemos para 2022 es generar una política pública en materia de educación cívica en torno a la cultura democrática de El Salvador se van a implementar se están implementando conversaciones con el ministerio de educación para ver de qué forma podemos dejar permanente en los centros escolares una temática que se enfoque en lo que es educación cívica desde la niñez y por medio de eso se van a firmar convenios entre ambas instituciones y lo que se logra es fortalecer actividades educativas armonizadas trabajando entre ambas instituciones se implementan las herramientas tecnológicas para poder avanzar en el aula virtual y poder en estos tiempos tenemos que innovar y no solo tiene que ser presencial ya que reitero a veces los problemas de salud como fue con la pandemia pues había una que accionar de otra forma y dicho sea de paso que los estudiantes también se encontraban en casa era una forma de motivarlos y sacarlos del ocio de lo que estaban viviendo en los organismos electorales temporales también se capacita se está diseñando un plan desde este año para poder capacitar a todos los jóvenes o todas las personas interesadas y que estas personas sean posibles candidatos a formar o integrar la JRB esto nos permitiría no andar a las carreras ya en una época electoral para estar capacitando al personal que integra la JRB sino que tengan ya una base formada acreditada por parte del tribunal y puedan formar parte de ese catálogo de opciones que tenga como miembros de juntas sectoras de voto es lo que les comentaba y que deben tener requisitos pues para integrar para que todo quede legalmente acreditado los proyectos de capacitación anticipada que estamos por lanzar ya fueron aprobados por el pleno y la divulgación entre actividades que estamos haciendo del desarrollo de la capacitación anticipada coordinación en la junta de vigilancia electoral y coordinación con el ministerio de educación y universidades que le vamos a apostar también a poder que se incremente lo que es la educación a través de diferentes talleres que se van a realizar también capacitamos lo que son instituciones como es la fiscalía policía nacional civil militares procuraduría de derechos humanos partidos políticos junta de vigilancias electorales esto de cara a instruirlos en los procesos electorales que tengan conocimiento desde su inicio en un proceso electoral y participación en aspectos o dudas que tengan del proceso electoral y también este capacitación de lo que es en materia de justicia electoral que es muy importante porque estén instruidos para la para saber de qué forma accionar cuando les eleje vulnerado un derecho político quizás me quedaré con esto para después contestar preguntas si lo hay muchas gracias muchas gracias estimada magistrada pues la verdad como han visto seguramente ya en el chat tenemos muchísimas preguntas afortunadamente muchas a lo largo de su participación ustedes las han ido contestando pero contestó una muy puntual algunas otras hablaban de qué estrategias pues ustedes han mostrado un montón de estrategias que en sus países se llevan a cabo también alguien preguntaba algo sobre estrategias juveniles ahora justamente Dora acaba de hablar de algunas de estas en fin yo creo que es tanto lo que lo que lo que involucra los contenidos posibles en los programas de educación cívica que la verdad de las cosas es que se puede escribir tanto y decir tanto de esto yo tenía una pregunta muy concreta que hacerles es decir sin lugar a duda la educación cívica en el sentido amplio que muy bien Claudia nos planteó desde un inicio para no quedarnos nada más con un sentido muy formal de la educación cívica pues es una tarea que se llevaría a mejor puerto entre más colaboradores y ojalá entusiastas colaboradores estuvieran y no en una limitación de que solo formalmente le toca a una u otra autoridad pero hay muchos otros actores Piero también habló de esto hablaba de organizaciones hablaba de otras cosas que cuando colaboran y cuando lo hacen ayudan muchísimo yo me pregunto porque uno de estos actores sin lugar a dudas importantísimos en la materia democrático electoral pues son los partidos políticos en el caso mexicano se supone incluso que reciben un pedacito hasta de financiamiento para que hagan labores de este tipo pero la verdad de las cosas la verdad de las cosas es que los partidos políticos suelen brillar por su ausencia en este tipo de actividad una actividad verdaderamente que vaya dirigida a la ciudadanía y no solo a sus cuadros de militantes ¿no? ¿qué tanto creen ustedes que los partidos políticos podrían y si se les ocurre de alguna forma porque obviamente pues serían los primeros interesados al ser los que compiten justamente en los sistemas electorales serían los primeros interesados o deberían de ser en generar una ciudadanía más activa más participativa más consciente justamente de sus derechos en el ámbito político es una pregunta que a mí se me presenta muy a menudo ¿qué tanto debería quizá de haber una regulación más fuerte en ese sentido o no o quedarnos como estamos y que los partidos sea una decisión de ellos cuando quieren colaborar en este tipo de actividades no sé es una pregunta que yo les hago de manera muy manipuladora porque es una pregunta que a mí me interesa a los ponentes de esta mesa no sé brevemente tenemos todavía poquitos pero unos minutitos si querés Hugo yo puedo contestar con base a nuestra experiencia pero me encantará Iliana claro que sí bueno nosotros anteriormente cuando había digamos cuando estábamos en un régimen más de bipartidismo y después un multipartidismo moderado pues los partidos políticos tenían sus procesos de capacitación ¿verdad? tenían sus grupos etcétera en el momento en que empezó a haber muchos más partidos fueron dejando esa función y se concentraron en la función de de atracción de votos para para lograr llegar y acceder al poder nuestra experiencia es que los partidos están confiados en lo que hacemos nosotros entonces nuestra nuestra capacidad convocatoria es mucha y nuestra presencia en las capacitaciones es mucha sin embargo nosotros les pedimos a ellos que haya un efecto de de que permeen sus estructuras entonces tratamos de organizarnos en el sentido de que si vamos a dar capacitación sobre financiamiento convocamos a tesoreros y contadores nadie más no permitimos que venga otra persona si vamos a dar capacitaciones sobre participación política de la mujer pues involucramos de acuerdo a los segmentos dentro de los mismos partidos eso como una manera nuestra de poder que el partido después canaliza eso hacia sus militantes la realidad es que lo hacen poco la realidad es que lo hacen poco y creemos que sus intereses o sus sus prioridades son otras también aquí tienen posibilidad de recibir fondos para capacitación y son los fondos de la deuda política que son los que menos se utilizan ahí hay todo otro tema porque aquí se funciona por sistema de reembolso entonces ellos aducen que que tienen que sacar de sus fondos para para poder capacitar y que mientras dura el reembolso entonces bueno las justificaciones son muchas pero realmente en en Costa Rica con la proliferación de partidos incluso partidos que que surgen de un momento a otro para una carrera electoral creo que es difícil en este momento que haya un esfuerzo por capacitarse y eso lo sentimos en el por brindar ellos eso a los a sus militantes y si no lo hacen con sus militantes tampoco con los ciudadanos aquí nosotros hablamos mucho de que en realidad el organismo electoral es el árbitro como de un partido de fútbol verdad nosotros somos el árbitro los jugadores son los partidos ellos son los que deben llamar a la gente a adherirse a sus propuestas ellos son los que deben atraerlos incluso la motivación a la participación electoral no es una responsabilidad del órgano electoral es una responsabilidad de los partidos políticos que son los que deben atraer a sus votantes si bien nosotros trabajamos en fortalecer la importancia de la participación en el marco del fortalecimiento democrático verdad pero bueno todo esto para decirte que en las coyunturas actuales y como están nuestras democracias me atrevería a decir que son pocos los partidos que pueden tener no digamos que interés no quisiera juzgar pero por lo menos entre sus prioridades el dedicarse a hacer ese fortalecimiento de ciudadanía muchísimas gracias Iliana pues muy muy interesante Piero por favor no tiene sonido Pedro mil disculpas corrijo repito me parece muy importante la pregunta porque los grandes protagonistas de la democracia no somos nosotros que somos los árbitros sino es la ciudadanía y los jugadores que son los partidos políticos en el Perú existe una ley desde el 2003 que se llama la ley de partidos políticos se ha cambiado de nombre ahora la ley de organizaciones políticas y desde el 2017 se otorga financiamiento político a los partidos con representación congresal en este caso son 10 partidos se les otorga un número de un dinero por voto 60-40 existe hay una proporción interesante pero la mitad es para funcionamiento y la mitad es para formación capacitación e investigación ¿no? y creemos que bajo la lógica de los partidos este hay muchísimo por hacer para ayudar a los partidos asistir a los partidos y que puedan invertir de la mejor forma ese 50% que se les otorga de manera directa cada año OMP deposita en nombre del Estado un dinero en un porcentaje un quinto porque se le otorga por año a cada partido para que pueda funcionar la mitad y la otra mitad para que se gaste en capacitación formación e investigación todavía hay muy pocos partidos que han hecho escuelas hay mucho muy pocos partidos que han invertido tratando de formar a sus cuadros y menos aún invertido en algo que es muy importante que era poder abrir las puertas del partido para seducir convencer atraer a nuevos afiliados a partir de la educación capacitación formación e investigación que los partidos que los partidos brindan creo que hay una línea muy importante para trabajar en el Perú hay el dinero los partidos tienen el dinero y creo que hay que ayudarlos a que lo inviertan bien a que lo inviertan mejor y ahí podemos tener una tarea y de otra parte hay otra tarea que los organismos electorales tenemos que hacer necesariamente con los partidos bajo la lógica que todos conocemos institucionalización democratización y transparencia desde OMPE democratización y transparencia nosotros creemos que se tiene que invertir muchísimo en fortalecer los órganos electorales centrales y los órganos electorales descentralizados que en muchos casos carecen no solamente de recursos sino de conocimientos para poder llevar a cabo sus internas partidarias y otra parte todo lo que tiene que ver con rendición de cuentas que tiene que ver con tesoreros y contadores y con los propios candidatos que tienen que rendir cuentas ese es otro trabajo que nosotros estamos empecinados en hacer toda la primera mitad del año trabajamos todo este tema de democracia interna y toda la segunda mitad del año hemos trabajado todo este tema de rendición de cuentas en el Perú tenemos setenta y dos mil quinientos tres candidatos para esta elección y todos tenían que presentar cuentas y les hemos ido a enseñar cómo se presentan las cuentas para que puedan cumplir ha cumplido casi el setenta y cinco por ciento de candidatas y candidatos esta elección y parte de eso ha sido por la capacitación la información que hemos venido brindando tanto de manera presencial como virtual pero creo como tú planteas la pregunta que es un gran reto lo que viene compartido por un lado poder sacarle el mayor provecho al dinero que el Estado les brinda para que sea en beneficio de sus afiliados y de la sociedad y por otro lado fortalecer la asistencia técnica que brinda por lo menos desde la OMP gracias a atribuciones legales para fortalecer tanto sus ámbitos vinculados a la democracia interna como a la rendición de cuentas creo que sería es la mejor plata invertida al invertir en partidos y que los partidos puedan invertir de la mejor manera eso sería todo muchas gracias interesantísimo y estoy totalmente de acuerdo contigo pero muchísimas gracias no sé si alguien quiere apuntar alguna otra cosita la verdad es que el tiempo se nos está yendo Claudia por favor no tiene sonido Clau no tiene sonido Clau gracias gracias pienso uno que está en la charla pero a ver de manera muy concreta coincido con Piero también en México tenemos un presupuesto etiquetado nosotros le llamamos actividades específicas que cae dentro de un rango ordinario y ahí tiene que ver también con los valores la ideología las ideologías lo que tienen que trabajar pero hay algo bien importante yo creo que hoy la exigencia democrática también ahí vincula a los partidos políticos a plantear los temas de actualidad hoy no se vale que un partido político quiera plantear una ideología que discrimine no se vale porque en el contexto democrático pues no tenemos que discriminar y el otra parte importante que también tenemos etiquetado es para el liderazgo de mujeres en la política y eso es importante esos dos rubros porque desafortunadamente luego le tratan de dar la vuelta con cosas que no corresponden pero sobre todo en el tema que tiene que ver con liderazgo político tienen que ser eficientes eficaces en el ejercicio del recurso por las exigencias que van alineadas a la igualdad y a la participación paritaria de las mujeres y todo lo que ello conlleva pero además para el uso correcto del lenguaje en una sociedad democrática contemporánea como ahora lo tenemos hay muchas cosas que se deben transformar porque la exigencia democrática de hoy ya no corresponde con la de hace muchos tiempos mucho tiempo pero creo que es importante que aquí los partidos políticos si tienen esa obligación y particularmente en México también adquirieron una obligación relevante en el 2020 cuando se dio un rediseño de temas de violencia política contra las mujeres por razón de género hay que aprender hay que reinventar y hay que reestructurar conductas lenguaje muchas cosas y eso también es obligación de los partidos públicos como entes de interés público aunque naturalmente ellos son pues están en las contiendas electorales pero no dejan de ser un todo una ficción jurídica colectiva compleja con deberes y con obligaciones y la otra pregunta que nos hicieron inicial creo que nos pone el mayor reto para este tema herramientas para evaluar impacto de las estrategias de educación cívica la verdad es que yo creo que muchos de nosotros podemos coincidir como autoridades electorales que el impacto cuantitativo lo tenemos muy bien medido sabemos a qué cuántas personas llegamos si atendimos la población el reto es la cuestión cualitativa ahí está uno de los puntos ¿cómo le hacemos en el INE? pues nos hemos allegado de comités nos hemos allegado de personas expertas pero sigue siendo el reto y hay que reconocerlo así sigue siendo el reto porque porque todo lo que hacemos y tenemos como la sociedad como la tenemos donde está el tema y eso no nada más es de autoridades electorales insisto es a nivel estado mexicano en nuestro caso y en los otros estados gracias vaya y fuerte conclusión querida Claudia pero tienes toda la razón muchísimas gracias pues no me queda más que agradecerles a los cuatro esta maravillosa sesión de tarde que además creo y ahora invito a la coordinadora del seminario internacional a don Flavia que creo que estará de acuerdo que fue un cierre digno de la calidad de este evento independientemente que tengamos indicadores para medir ese éxito muchas muchas gracias yo en lo personal la verdad lo he disfrutado mucho gracias Claudia gracias Siliana gracias Dora y muchísimas gracias querido Piero ha sido una tarde maravillosa al oír estos temas Flavia por favor muchísimas gracias querido Piero querido Hugo querida Ileana querida Claudia querida Dora por esta mesa que ha despertado muchísimo interés más de 40 personas han estado conectadas en las redes en el Facebook del Instituto de Investigaciones Jurídicas como bien saben llevamos una semana muy intensa de actividades ya tenemos algunos indicadores de impacto de este seminario y de esta manera quisiéramos agradecerles a ustedes a todas las personas que nos han acompañado hemos tenido cuatro talleres en los que participaron 90 personas ocho sesiones de mentorías en donde participaron más de 40 personas en diferentes sesiones para charlas informales con nuestros queridos colegas del equipo de investigación o del consejo asesor del observatorio hemos tenido un encuentro maravilloso con 19 revistas de América Latina y de Europa en donde hemos conversado sobre los desafíos de la profesionalización de las revistas de estudios electorales y de política y de derecho en la región hemos tenido cuatro mesas plenarias que han sido muy potentes como la que ustedes nos han regalado en estos momentos que han generado debates muy interesantes sobre todo en el chat del Facebook así que les invito que luego lo payan a ver si no lo han podido seguir ahorita mismo porque creo que enriquecen los comentarios que les han dejado allí y hemos tenido 31 mesas de trabajo con 31 personas que fungieron como moderadores y comentaristas a quienes les queremos agradecer el esfuerzo porque cada una de esas personas tuvieron que leer cuatro textos hacer comentarios y moderar durante dos horas esos debates de esas 31 mesas finalmente se presentaron 113 ponencias de las 121 que se debían presentar en estos tres últimos días queremos agradecerles a todas las personas participantes en todos los roles y además contarles dos novedades de este seminario teníamos un sueño y era que todo lo que pasara en nuestro seminario quedara guardado y que pudiera transmitirse en tiempo real y lo conseguimos creamos cuatro canales de YouTube y en esos cuatro canales de YouTube hemos podido en tiempo real difundir lo que se estaba discutiendo en las mesas plenarias en los talleres y en las mesas de trabajo y todo ese acervo ese conocimiento esas ideas están disponibles en las cuatro cuentas y así quedarán para que puedan ser accesibles a todas las personas que así lo quieran usar y además en este seminario inauguramos un nuevo portal en el que hemos estado un año trabajando para migrar toda la información las bases de datos los videos las publicaciones que tiene el observatorio me dice Daniela nuestra coordinadora de comunicación que desde el 23 al 29 de septiembre esos materiales han tenido más de 3.000 visualizaciones así que millones de gracias a todos y a todas quienes lo han hecho posible y bueno cierra toca cerrar y agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas a la Organización de los Estados Americanos por toda la confianza y el apoyo para que pudiéramos organizar el tercer seminario internacional al Instituto Nacional Electoral al Instituto Electoral de la Ciudad de México a la Sociedad Argentina de Análisis Político a la Oficina Nacional de Procesos Electorales al Instituto Interamericano de Derechos Humanos y a la Red de Politólogas que en esta ocasión fueron nuestros partners nuestros colaboradores quienes las organizaciones que nos apoyaron en la difusión y en la participación nuestro equipo 26 personas que han estado desde hace un año trabajando para hacer posible este seminario internacional gracias a todas todos y todes quizás por ahí no lo sabemos nos vemos dentro de dos años muchísimas gracias gracias